Esta mañana voy a hacer un trabajo de retratos con veladuras al estilo de Rembrandt. Es mucho pedir, pero es un ejercicio. Este cuadro es un autorretrato de Rembrandt de 1634, que está volteado porque en el original la luz está en el otro lado. Copiar es una cosa e interpretar otra diferente. Yo lo que voy a hacer es interpretar. Para eso voy a hacer unas variaciones como estas. Aquí, como si estuviera mirando por un espejo retrovisor. Rembrandt no hacía bocetos, sino que iba directamente al trabajo. Este sería el Rembrandt en la posición original. Pero me gusta más el otro. Este, como ya he comentado, espejo retrovisor de Rembrandt. Es una interpretación. Para eso, me voy a poner las gafas. Aquí hay mucha tela marinera que cortar, pero es lo que es. Hacemos primero una veladura que se hace con un poco de aceite de linaza, una resina y un poquito de secativo de cobarto y se aclara. Se trata de aclarar. Se trata de aclarar. Aquí hacemos... Esto es una veladura. Después se va secando. Esto es una veladura. Se trata de aclarar. Solo es cerca del otro. Se trata de aclarar. ¡Nos de una veladura! ¡Concernos a la veladura! Tantas, a veces te darán las gafas. Se trata de aclarar. No hay ningún tipo de aclarar. Esa es una veladura. Siempre es mejor empezar por la parte superior. La boina, yo le voy a dar un toque de azul marino, que es que, ya le digo que es una interpretación, yo le puedo poner los colores que yo quiera. Siempre por arriba, empiezo por la parte superior, azul marino, por la parte superior. La boina, yo le digo, es importante. Yo le digo, es un poco el que me he puesto. C students, yo le digo, es que me he puesto. No. Si va a ser. Ni cheve de verde. Me he puesto de verde. Se ve que con el tiempo el Rembrandt se ha ido amarilleando, pero eso es ningún problema porque nosotros, bueno, lo que tenemos que hacer es primero los toques blancos para que el huevo, con la transparencia que vamos a hacer, se quede ahí, lo haremos que se lo vaya secando. Bueno, yo estoy seguro que vosotros estáis diciendo, ¿qué está haciendo este tío? Este tío está ahora manchando. Manchando. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Pero lo que yo estoy haciendo es una interpretación, que es esta. La interpretación del autorretrado de la hembra mirando por un espejo retrovisor, que es la idea. Bueno, hoy vamos a hacer una veladura. Para la veladura se coge un pincel plano y ya tenemos aquí aguarrar, secativo de cobalto, aceite, resina y hacemos así. Ya hemos hecho la veladura porque la superficie de abajo está un poquito fresca, pero está seca. No se puede hacer en fresco, no se puede hacer en fresco. Habéis visto cómo ha quedado. La parte blanca, la parte blanca, la parte clara requiere otro tipo de tratamiento. Con el mismo pincel, con el mismo pincel, hacemos aquí otra veladura, muy clarita. Y nos quedará una parte clara. El caballero quedará mucho mejor. Entonces, lo que se trata es de transparencia. Las veladuras son transparencia. La parte de atrás, la parte de atrás, sale para adelante. Y también aquí, lo que es la gorra. La gorra, que ahora mismo está cortada plano, hay que darle para que los bordes no estén cortados. Y si pasamos el dedo, el dedo, el dedo también pica. Y pasamos el dedo para que quede así. Yo también le doy un poco veladura a la gorra, porque la gorra no es negra. La gorra tiene que tener un tono azulado, azul marino, y fin, de eso. Y también le doy con el dedo, porque el dedo es como la vejiga de cordero que usaban los hiperrealistas. Y usan los hiperrealistas, para que todo sea una superficie plana y se vaya transparentando. El dedo yo lo uso. Yo lo uso todo. Y aquí la parte de abajo, pues, le doy una parte más clara. También, pues, le voy dando con un poco con el dedo. Yo en la boca le pongo un poco de carmín. Y, claro, en esta parte, de abajo de la derecha, el bebé tiene un poquito de blanco. Porque es el refresco de la luz que viene de arriba. Y la boca es muy importante. También situada bien. Aquí tiene siempre una línea oscura. Este tiene un poquito la boca abierta. Y es una boca, pues, no es muy complicada, pero el carmín de granza es el que yo le doy. Un poquito de rojo, también. Ahí mezclando, para que no sea tampoco lleve los labios pintados como una mujer, vaya. ¡Gracias! 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 Bueno, yo lo voy a dejar así. Porque lo demás es ya de cajón. Es ya cuestión de darle y trabajarle. Ya lo he explicado, como son las veladuras, es cuestión de trabajarlo. Si yo fuera Manolo Bardet, u otro pintor, Francis Bacon o algo, se pondría en un museo así y tendría muchos éxitos. Como yo soy Palmeral, Ramón Palmeral, y vivo en Alicante, pues, esto no lo quieren aquí. Bueno, el cuadro ya lo tengo aquí terminado, lo acabo de firmar, y es la intención, lo que yo dije antes. Es la interpretación de un autorretrato de Rembrandt con la técnica de Rembrandt. Y es nada más, este, si hace un día, la clase se ha acabado.